Profesor Siboldi, ¿cómo está? Buenas noches, la Emilio García de TUDN. Primero, una duda que nos surge durante el partido es el cambio de Gignac. Teníamos en la cuenta que estaba a punto de llegar a los 200 goles y parece que el propio Gignac se queda con las ganas de estar más en el terreno del juego, sale molesto. ¿Esa decisión a qué corresponde? Simplemente duda. Y la otra... Finales en el Olímpico y acá, gracias. Mira, lo de a mí eso es algo normal que viene... Había que dosificarle la participación, es algo táctico. La verdad, ese aspecto no me fijo. Yo miro primero que nada el tema del equipo, el tema individual, se va a dar solo. No tengo duda que él va a seguir. Previmos que ir a estar para el siguiente partido. Él venía saliendo de... Creo que hizo un muy buen partido. Y bueno, el tema de Pumas es... En otras instancias, creo que va a ser muy buena semifinal. Una rivalidad ahí entre los dos equipos, deportiva. Y creo que va a ser muy competida. Y esperemos poder sacar resultados allá y acá. Antes, si me permiten, quiero felicitar a... Vivo un rival en la final de Chivas. Y hizo un gran torneo. Quiero felicitarlo. Independientemente de que si se pudo lograr o no. Pero hizo un gran torneo y estamos tranquilos. Que tenemos jugadores que poder echar mano de defensa básica. Y también felicitar, por supuesto, al equipo femenil. Por supuesto, del campeonato. Que nos agradecemos mucho y estamos muy orgullosos de ello. Siguiente pregunta. Fue un periodo complicado. Me imagino para él el no poder estar en los entrenamientos. Y también para ti saber si contabas o no con él. Hubo un festejo eufórico ahí en donde seguramente recordaste tu época de jugador. Estrella el pecho con él y la celebración de un gol importante. Porque eso también significaba para ustedes el poder avanzar a las semifinales del torneo. Sin duda. Sin duda que él es de adentro y como lo hizo hoy y también de afuera. O sea, como cualquier otro jugador que pasa por circunstancias de lesiones. Tuvimos que darle la recuperación y la rehabilitación adecuada. Se preparó los últimos cuatro o cinco días para poder estar para hoy. Y bueno, ¿qué te puedo decir? Siempre es entregado. Es pieza fundamental para el equipo. Y al igual que... Entonces, ahí estamos tranquilos de que los dos están muy enchufados y aportan para el equipo. Y realmente hoy quiero destacar a todo el equipo. Porque desde que empezó el partido, hoy se entregaron todo. Dejaron todo en el campo. Había que no dejar pensar al rival. No dejarle darle la iniciativa. Hoy fue un rival muy duro el Puebla. Y creo que sacamos un muy buen resultado. Y encima... Y darle esta alegría. Que me recuerda a los momentos que yo tuve como jugador. Pero bueno, una gran satisfacción de poder darle esta alegría y seguir avanzando. ¿Qué tal, profesor? Buenas noches. Juan Reina, de Cancha del Norte. ¿Quién nos puede decir acerca de la lesión de Luis Quiñones? Que el día de hoy, en el último momento, no pueden contar con él. Y sobre todo el panorama... Un examen. Se le va a... Se va a saber ahí, en ese examen, qué es lo que realmente es la gravedad de la lesión. Fue una sorpresa que en el calentamiento tuvo la molestia. Y bueno, también Ray enseguida entró en acción. Y realmente cumplió un muy buen partido. Tengo un momento y ser importante como lo fue el Ray para el equipo. Multimedios. ¿Qué tal, profesor? Por acá, Aarón Hernández de Canal 6 Deportes. Ahorita lo mencionó. ¿Qué mensaje darle a esa afición, a este público que ha estado presente con el equipo? Que incluso ha formado una mística, una química con sus pupilos. Y que al final de cuentas, el finalista tendrá que pasar por el estado universitario. Y se ha convertido en una fortaleza desde que usted llevó al mando de Tigres. Gracias. El apoyo, el agradecimiento eterno por su afecto, por su cariño. Y sin duda que eso nos empuja a siempre a dar el máximo. Y no dar un balón por perdido. Tratar de jugar bien en nuestra casa y sacar resultados. Eso ellos nos empujan a dar el extra. Entonces, pieza fundamental en lo que nosotros llevamos en este torneo. Y el apoyo incondicional que nos sentimos. Entonces, creo que... El estadio está lleno y sirve hasta cuando vamos de visitante. La gente hace el esfuerzo de ir a apoyarnos. Y bueno, creo que el equipo le va retribuyendo con la entrega. Y con las ganas siempre de ganar que tenemos. Y este equipo no se cansa de querer siempre poner más títulos, más logros. Y bueno, estamos en camino. Estamos encaminados, mejor dicho, a otro logro importante que sería para la institución. Pero todavía nos queda una fase de semifinal que va a ser muy dura. Y el partido de ida va a ser fundamental como lo fue el empate que sacamos allá. Y ahora vamos a ir a Seúba a buscar triunfo. Un buen resultado para cerrar en casa y poder avanzar. Pero hay que ir, como siempre decimos, paso a paso. Creo que el destino que está teniendo el equipo, sin duda que es, pues, en gran parte al apoyo de nuestra gente. Últimas dos preguntas, Matías. Gracias. ¿Qué tal, Robert? Buenas noches. Matías Llorado y para Once Diario. Mesura. Hoy, si el segundo tiempo sobre todo fue una fiesta, la gente cantaba afuera recién también, se volvía loca, bicampeonato, gritaban y demás. ¿Cómo poner ese manto de tranquilidad? Porque todavía, como decís, faltan dos partidos. Y a la vez, la importancia, porque seguís invicto como entrenador de acá en el Uni. Y les va a tocar cerrar contra Pumas acá en el Uni. Sí. A ver, yo no voy a... La gente se expresa y es libre de expresarse y a nosotros nos encanta que lo puedan hacer. Sin duda, no pasar los límites. Hay que ser mesurados. Nosotros tenemos que ser mesurados porque tenemos también que respetar al rival que nos va a tocar ahora, que fuma y que está jugando muy bien. Está muy bien elegido por Turco. Entonces, creo que hay que ir con pie de plomo, con tranquilidad, siendo mesurado y prepararnos para ir a jugar. No estoy enfocado en eso de si estamos invictos en casa. Siempre intentamos ganar, hacernos fuerte en casa, sí, porque nuestra gente viene y nos apoya y hace el esfuerzo de cada partido estar aquí. Y lo mínimo que podemos hacer es entregarnos al máximo para sacar siempre el mismo resultado. Entonces, sin duda que va siendo una mística, se va generando una mística y eso lo logran los muchachos. Los muchachos son los que logran eso dentro del campo y se transmite. Ya viviste el torneo pasado del escenario de buscar el campeonato. ¿Había más presión tal vez en esa ocasión o ahora que ya se es el campeón, es el rival a vencer y se busca un bicampeonato? ¿Cuáles de las dos tal vez tenían más presión, Robert? Yo, con todo respeto, no siento presión. Siento responsabilidad, siento deseos, siento ilusión. Eso sí, tengo una gran ilusión de poder regalar a la gente. Creo que hemos demostrado que el equipo es muy competitivo y no se cansa de querer ir por más siempre. Y ese ADN tiene que estar, que no es fácil lograrlo. Tiene que estar siempre porque no es fácil lograrlo. Y aquí hay muchos muchachos que han trabajado muchos años para lograr eso. Nadie le regaló nada. Entonces nosotros lo que estamos, realmente yo estoy disfrutando de lo que... Todavía están aquí los muchachos como André, como Guido, como Manuel, como Luis, como Pierre, que son los líderes, que son los que vienen marcando el paso. Los jóvenes están aprendiendo y adquiriendo esas ganas de ganar siempre, esas ganas de conseguir subtítulos, torneos, a cada competencia que se participa. Y eso es una gran satisfacción. Yo me siento un privilegiado, me siento un orgullo terrible estar aquí, ser parte de esto. Y tratar de también marcar nuestro camino, seguir creando, seguir generando ese prestigio y creando más historia para el equipo. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.